Es raro, es como si fuera ya el tallo estuviera muerto. Y ya no se las come, ¿ves? Su mecanismo de defensa. La resentida, vergonzosa o sensitiva. Los nativos utilizan esta planta, especialmente la raíz, como método anticonceptivo, ¿no? Lo utilizan esta plantita, ¿ves? ¿Qué se toma? Se toma. Pero también al tomar mayor cantidad provoca que la persona se quede estéril. Tiene su contra, ¿no? Tiene lo bueno y tiene lo contra. Pero mayormente la toman las chicas, dicen. En varones no, porque varones haría el efecto, ¿no? Como la planta, le tocas el apellido y muere, ¿no? Temporalmente, pero muere, igual que en la planta, ¿eh?